La relación está dañada. Con lo cual mi empeño es tratar de conseguir por los medios que sea que ella vuelva a cantar. Está el personaje de Eva también con la que me relaciono y a la que utilizo. Entonces todo es una manipulación de los unos con los otros, pero tocando teclas muy finas. El argumento es muy claro, pero luego los mecanismos que se mueven entre todos los personajes son realmente inquietantes. En cuanto a Karma, ella sí estuvo desde el principio en la cabeza de Carlos a la hora de escribirse el personaje. Yo creo que está este personaje que viene de la novela gótica o del serial que de alguna forma maneja los hilos de los personajes que están detrás.